El teleférico es un medio de transporte que está evolucionando la forma de movilidad en las grandes urbes de los países en desarrollo. México ha optado por este sistema de transporte. Nuevas líneas de teleférico se proyectan para el Valle de México y otras regiones del país. Vamos a verlo. La Ciudad de México y el Estado de México se encuentran ubicados en una zona montañosa. La superficie de la Ciudad de México se encuentra en un eje neovolcánico con un relieve conformado por sierra y valle. La planicie del valle es interrumpida por el Cerro de Chapultepec, Cerro de la Estrella, Volcán Guadalupe y Cerro del Chiquihuite. En los alrededores del centro de la Ciudad de México hay lomeríos, es decir, terreno quebrado que forma colinas separadas por valles. En los que con el paso del tiempo creció la mancha urbana de forma irregular, extendiéndose hasta el Estado de México, que forma parte de la zona metropolitana del Valle de México y es en la actualidad la entidad más poblada del país. Pero el crecimiento de la mancha urbana ha sido superado por la falta de transporte eficiente. La zona metropolitana del Valle de México, conformada por la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México y del Estado de Hidalgo, suman una población de cerca de 23 millones de habitantes y se estima un crecimiento de 150 mil habitantes por cada año en las próximas generaciones, pudiendo extenderse la urbanización hasta la capital hidalguense debido al tipo de terreno de la cuenca y altiplano de la región. Un medio de transporte que se pondrá en marcha en los próximos años es el Tren de Pasajeros México-Pachuca debido a estos factores. La zona más densa del Valle de México mantiene una población de 13.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Dicha extensión territorial requiere muchos servicios para su eficacia por la constante e intensa actividad que se manifiesta diariamente. Los ciclos de movimiento son parte de las características urbanas por el desplazamiento que realizan naturalmente miles de personas entre sus sitios de trabajo y lugares de residencia dentro del entorno socioeconómico que conforma la metrópoli. En los últimos años, el crecimiento de la población se extendió hasta los terrenos conformados por montañas, colinas y cañadas, donde se establecieron viviendas irregulares con calles, callejones y andadores que carecen de servicios eficientes como el transporte público, entre otros. Dichos asentamientos irregulares surgieron de la necesidad de vivienda y hoy forman parte de la urbanización del Valle de México. Para darnos una idea, en el año 1985, la población del Valle de México era de poco más de 9 millones de habitantes y en la actualidad es de casi 22 millones de personas, lo que representa aproximadamente el 18% del total de la población de la República Mexicana. El transporte es uno de los puntos medulares de la economía. La zona metropolitana del Valle de México cuenta con diversos tipos de transporte, pero el Estado de México es la entidad con más rezago en este rubro. El transporte público de la entidad mexiquense es de los más inseguros e ineficientes. Es decir, a pesar de ser la entidad más poblada del país, ha sido relegada de la modernidad e innovación que se visualiza en la Ciudad de México, aun cuando forma parte de la unidad económica del centro del país. Casi 22 millones de personas coexisten en esta región con la necesidad de transportarse diariamente. El sistema de transporte colectivo metro, el tren ligero, la red de transporte público RTP, el sistema de trolebuses, el metrobús, el sistema ecobici, el cable bus, el tren suburbano, el mexicable, el mexibus y el tren insurgente, son parte de la red de movilidad de la Ciudad de México y el Estado de México. Próximamente se unirán a esta red de movilidad un sistema de metromex proyectado por el gobierno del Estado de México, la línea 3 del Mexicable, el tren Buenavista-Aifa y su extensión hacia la ciudad de Pachuca para integrar un sistema de transporte público metropolitano del Valle de México. El sistema de movilidad del Valle de México es muy complejo, debido a la mala planeación de las ciudades, que se han visto rebasadas en su crecimiento demográfico. Un ejemplo de ello son municipios conurbados como Naucalpan, Atizapán, Nicolás Romero, así como alcaldías de la Ciudad de México que precisan solución a los problemas de movilidad, debido a que parte de su territorio se encuentra en una zona de lomeríos, colinas o cañadas, donde se construyeron miles de viviendas sin planeación, lo que convierte las avenidas principales en cuellos de botella. Un problema de movilidad que no es nuevo, pero complica la adaptación de nuevas vías para desahogar el tráfico vehicular. Sin embargo, un sistema de transporte que se ha implementado en diversas ciudades de Latinoamérica es el teleférico. Este sistema de transporte tiene sus orígenes en la zona montañosa de los Alpes Suizos y Lyon, Francia, extendiéndose principalmente en terrenos escarpados de diversas regiones del mundo, específicamente en las zonas gélidas, donde el ambiente complica otros medios de transporte como los caminos y carreteras debido a la nieve. De tal modo que el teleférico, que consiste en un sistema de cabinas suspendidas de un cable de tracción impulsado por un motor, resulta ser un medio eficaz para sortear las diferencias de altitud de la superficie terrestre, aunque este medio de transporte se ha utilizado principalmente con fines recreativos en la zona de montañas nevadas, para realizar actividades deportivas invernales. En los últimos años, su utilidad se ha extendido a las zonas urbanas de diversas partes del mundo. Países como Brasil, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y México en Latinoamérica ya cuentan con este sistema de transporte, y lo han replicado por su eficacia, ya que facilita la comunicación en zonas de difícil acceso y amplía las posibilidades de bienestar de las colonias o vecindarios populares, disminuyendo el deterioro social, producto del abandono e indiferencia generacional de los gobiernos. En el Estado de México se construyó la primera línea de teleférico urbano que fue inaugurada el 4 de octubre de 2016, pero el primer teleférico de México fue el de Zacatecas, que se puso en marcha el 3 de octubre de 1979 con una extensión de 650 metros entre el Cerro del Grillo y el Cerro de la Bufa. También existen los teleféricos de Barrancas del Cobre en Chihuahua, el de Grutas de García en García Nuevo León, el teleférico de Durango que va desde el Cerro del Calvario hasta el Mirador del Cerro de los Remedios, el teleférico turístico del Ecoparque Cerro del Borrego en Orizaba, Veracruz, así como los teleféricos de Taxco, Guerrero y Puebla. Por supuesto, estos teleféricos son preponderantemente turísticos, pero en la Ciudad de México y el Estado de México se han puesto en operación las siguientes líneas de teleférico. En Ciudad de México actualmente se cuenta con el sistema de teleférico llamado Cablebus y está conformado por las líneas 1, 2 y 3. La línea 1 que fue inaugurada el 11 de julio de 2021 y es la primera línea de teleférico urbano de la Ciudad de México va de Cuauhtepec a Indios Verdes y cuenta con una extensión de 9.2 kilómetros. La línea 2 recorre la Alcaldía de Iztapalapa de la Terminal Constitución 1917 hasta Santa Marta con una longitud de 10.6 kilómetros, siendo una de las más largas del mundo y la línea 3 con 5.5 kilómetros de extensión va de Los Pinos Constituyentes a Vasco de Quiroga, donde se establecerá una conexión con el tren insurgente. En el Estado de México, aunque es pionero en la construcción del teleférico urbano denominado Mexicable, que fue inaugurado el 4 de octubre de 2016, solo se construyeron dos líneas hasta la presente fecha. La línea 1 del sistema, con una extensión de 4.9 kilómetros, que va de la estación Santa Clara a La Cañada, en el municipio de Ecatepec de Morelos, el más poblado de México, y la línea 2, con una longitud de 8.4 kilómetros, que va desde la estación Hank González II, correspondencia con la línea 1 del Mexicable, hasta la estación terminal Indios Verdes en la Ciudad de México. Es decir, la zona conurbada del Valle de México, actualmente cuenta con cinco líneas de teleférico. Pero ya inició la construcción de la línea 3 del Mexicable, que irá de Chamapa al paradero de Cuatro Caminos, en el municipio de Naucalpan, con una extensión de 9.5 kilómetros, y con una bifurcación en la estación La Tolva, donde los usuarios podrán tomar dos caminos distintos, en dirección a Parque La Hormiga e Iscali-Chamapa, o hacia Benito Juárez y Lomas del Cadete. Además, se proyecta, según lo referido por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, la construcción de la que podría ser la línea 4 del Mexicable, que iría del municipio de Nicolás Romero a La Quebrada, en Cuautitlán-Iscali, o al municipio de Tlalnepantla, siendo este último el más destacado por el trazo de la ruta, que podría tener estaciones en Nicolás Romero a Tizapán y conexión con el tren suburbano de Tlalnepantla. Asimismo, en la Ciudad de México, igualmente se contempla la construcción de la línea 4 del cablebus de Tlalpan a Coyoacán, así como líneas de teleférico de Milpa Alta a Xochimilco, y en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. El teleférico es un sistema de transporte que permite movilizar eficazmente a miles de personas, tanto en suelo escarpado como en suelo plano, reduciendo el impacto ambiental. Por ese motivo, el sistema se está replicando en otras ciudades de México. Michoacán es ejemplo de ello. En Uruapan, una empresa austríaca construye el teleférico urbano de 8.4 kilómetros que irá del Mercado Poniente al Instituto Mexicano del Seguro Social. También en Monterrey, Nuevo León, se contempla la construcción de un teleférico que podría denominarse Metrocable, y sería el inicio de las líneas que conectarían la zona metropolitana de Monterrey. Aunque en Guadalajara no se ha confirmado, sí se ha contemplado la construcción de un sistema de teleférico, con lo que se podría replicar el sistema de transporte de la zona metropolitana del Valle de México con las metrópolis de Monterrey y Guadalajara, e incluso otras ciudades con características de suelo irregular y una gran densidad de población en zonas altas como Acapulco Guerrero, también se han adherido a este sistema de movilidad, con un proyecto de 3.5 kilómetros que iría de Ciudad Renacimiento a Palma Sola. La movilidad es un tema que debe observarse con urgencia, ya que el flujo de movimiento debe ser constante para garantizar el bienestar y desarrollo económico de las regiones. El sistema de movilidad a través de teleférico con sus elementos principales que son las estaciones, las torres, el cable, el motor y el vehículo, es considerado como un medio de transporte ecológico, funcional, innovador y asequible comparado con otros sistemas de movilidad. Amigos, ¿ustedes qué opinan sobre este medio de transporte y los proyectos que se tienen contemplados para el Valle de México y otras ciudades del país? ¿Consideran que debería replicarse el uso de teleférico en otras ciudades? Espero sus comentarios. Muchas gracias por ver el video, los invito a suscribirse al canal, sin olvidar activar la campanita de las notificaciones, por favor, regálenos un like, dejen sus comentarios, visiten el contenido de nuestro canal y no se olviden de viajar y disfrutar la vida. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!